Es una experiencia muy bonita, donde sería bueno involucrar a jóvenes, a niños, gracias a Dios había familias hoy aquí. Es muy bonita la experiencia porque eso quiere decir que sí estamos interesados en el ambiente donde vivimos, estamos interesados en conservar los ríos, los nacimientos, porque todos estos árboles nos van a ayudar a purificar el aire, a vivir más sanos y a conservar el agua. Estamos interviniendo 638 hectáreas y le estamos devolviendo a la naturaleza 618 mil metros cúbicos de agua en una alianza que tenemos el sistema Coca-Cola, Fundación FEMSA y The Nature Conservancy Guatemala. Es un proyecto cuyo objetivo era devolverle el 100% a la naturaleza en el agua las bebidas que utilizamos, sin embargo desde el 2016 cumplimos el objetivo y aún así como sistema Coca-Cola seguimos manteniendo el compromiso para mantener el proyecto y seguir reforestando Guatemala. Pues hay una historia en el contexto que estamos, es una realidad aquí a nuestro alrededor distinta, aquí somos una isla, eventualmente podría ser que hasta un oasis, un verde que solo se va a ver aquí porque el resto está así dedicándose ya a la agricultura con fin de comercio. Afortunadamente somos fuertes y los tenemos a agentes e iniciativas como las de ustedes que nos dejan solos. Ahí complemento con el otro factor que para mí es importante, no es solo lo material, también es lo psicológico, es lo espiritual, es el concepto de que no estamos solos y que hay otra gente que sabe los beneficios que aporta a esto y que son sobre todo de muy largo plazo, para atrás y para adelante. ¡Gracias!